Que esas cosas las manejamos internamente, todos sabemos en nuestro autoanálisis las cosas que hicimos mal, las cosas que debemos de corregir y en eso lo vamos a hacer en esta semana. Hay que disputarlos, hay que lucharlos, hay que pelearlos y buscar ganarlos. Como tú dices, esto es bastante doloroso para nosotros, para nuestra gente, nuestra familia en especial. Pero igual, ahora a dar vuelta a la página, como te decía al principio, hay muchas cosas que tenemos que corregir, tenemos que mejorar la actitud y eso vamos a trabajar en esta semana para enfrentar el partido del fin de semana. ¿Se han preocupado por el nivel que mostraron hoy? Quizá es uno de los partidos más flojos que ha mostrado Maratón en la época del propio Norte. Sí hay preocupación, porque el resultado lo dice todo, fue un resultado bastante abultado, como te digo, tenemos vergüenza por nosotros, por nuestras familias, por nuestra gente. Pero igual, no es el final, tenemos que trabajar duro y pues lo vamos a hacer para tratar de revertir la situación. Esa palabra parece un resultado, por lo que venía mostrando hoy. Fueron bastantes errores los que cometimos, pero eso lo vamos a hablar. El siguiente entrenamiento, como te digo, y vuelvo y repito, hay muchas cosas que debemos de corregir, lo sabemos, nos haremos nuestro autoanálisis para trabajar y enfrentar lo que viene. Esa palabra, tenemos vergüenza, ¿es bueno usted esa autocrítica, Craving? Es decir, tenemos vergüenza deportiva o hay que levantarnos. Las cosas se hacen mal, hay que aceptarlo. Hoy, como tú lo dices, fuimos una vergüenza, nos sentimos mal por eso, nos vamos tristes, pero no derrotados al final. Pero reconocer eso es de valiente, es decir, fuimos una vergüenza hoy. Así es, porque las cosas no se dieron como queríamos. Al final, el resultado se refleja, como te digo, sabemos de que tenemos muchas cosas por mejorar, sabemos también y no dejamos de creer en el grupo que tenemos. Vamos a trabajar duro para revertir lo que viene. Hablaron en el camerino, el profe de hecho hoy no quiso dar declaraciones, está muy molesto, me imagino, por el nivel que nos fue el equipo. Molestos estamos todos, realmente, pero esto solamente lo vamos a revertir con trabajo, con nada más. Ahorita podemos hablar, sentirnos mal, pero igual todo se va a reflejar en el camino. ¿Se les pide una disculpa a la gente, a la gente que vino que está dolorida con ustedes? Claro, sí, nuestras familias también, toda la gente que hizo el viaje, que se logró transportar hasta este lugar haciendo bastante sacrificio. Nos disculpamos con ellos, pero igual, tenemos que trabajar duro. Ahorita te puedo decir que me disculpo, pero se viene el fin de semana y si es el fin de semana muestro la misma imagen, son palabras vacías. Así es que todo se tiene que reflejar en trabajo y vamos a trabajar duro para ellos. Gracias. 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 Gracias.